Siempre que pienso vida mía que me desprecias Y que estás queriendo a otro por Dios que siento tristeza Pierdo la calma y al cumplir no lo soporto Porque es que no me provoca vivir sin ver tu presencia Siempre que pienso vida mía que me desprecias Y que estás queriendo a otro por Dios que siento tristeza Pierdo la calma y al cumplir no lo soporto Porque es que no me provoca vivir sin ver tu presencia No hay yo que hacer, voy y busco a mis amigos Me voy para las cantinas y me embriago con cerveza Esa es la forma de mitigar un guayabo Te lo han dicho los que saben porque no tengo experiencia Es primera vez mujer que yo me enamoro Aunque sabes que te adoro, te burlas de mi franqueza No hay yo que hacer, voy y busco a mis amigos No hay yo que hacer, voy y busco a mis amigos Me voy para las cantinas y me embriago con cerveza Esa es la forma de mitigar un guayabo Me lo han dicho los que saben porque no tengo experiencia Es primera vez mujer que yo me enamoro Aunque sabes que te adoro, te burlas de mi franqueza No hay yo que hacer, voy y busco a mis amigos No hay yo que hacer, voy y busco a mis amigos Vivo en suspenso que será en la vida mía Si de un momentico a otro la llevaran a la iglesia Pierdo la calma y sería tan duro el golpe Que a lo mejor no soporte el trato de su indolencia Vivo en suspenso que será en la vida mía Si de un momentico a otro la llevaran a la iglesia Pierdo la calma y sería tan duro el golpe Que a lo mejor no soporte el trato de su indolencia Esa mujer me ha causado un gran marcirio Que acabara con mi vida, ha sido su resiliencia Mi alma la adora y ella tan mal le ha pagado Colmándola de pesares a cambio de reverencia Tiene otro querer a quien le da su amor todo Me he convertido en veodo, me he convertido en veodo Dame hijo en mi penitencia No, 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 no